Nuevo golpe de un país de la Unión Europea al oasis de las entidades financieras. La filial suiza del banco HSBC, el cuarto del mundo, ha aceptado pagar 294 millones de euros por una investigación abierta en Bélgica en 2014 que se saltó con acusaciones de la Fiscalía de fraude fiscal grave y blanqueo de capitales. Francia obligó este mismo año a otra entidad celvética de servicios financieros, UBS, a pagar una multa de 4.500 millones de euros por delitos similares. Gracias por ver el video.